Don Juan Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante En ese maletín no necesito más flores Tu calladito pa' evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya, tú es convertido en una enfermedad Y sigue así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Cran, 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 cran destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Cran, cran, cran destino No te olvides que somos amigos Yo busque problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busque problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime, ma, ¿y por qué yo no entiendo la necesidad? Debe no ser sola sin matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, con par de besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Ya que me tienes de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Es convertido en una enfermedad Y sigue así, así no más Que mientras más te acercas me sumentas me hacienda Creo, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Creo, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay No busques problemas donde no los hay No busques problemas donde no los hay, los hay No busques problemas donde no los hay Gracias.